El hombre de Chosinga, ¿a quién le das tu voto directamente, a Flavia o a Luciana Fuster? Este, mira, yo personalmente no conozco a Flavia en la O. Sí. No me gustan las rubias, la verdad. Muy bien. ¿Qué quieres decir? Lucianita recién la he conocido acá en el set. Sí. Y me parece. Y viendo la cara en persona me parece una chica muy linda. O sea, que tu voto. Bella. Bella, o sea, porque menos es más, ¿o no? Sin menos es más. Me parece súper natural. Y aparte, hay que resaltar algo que es lo más importante. No importan los logros, de dónde eres, sino importan la sencillez de la persona. Y me parece una chica que... ¿Está marqueteando o está opinando este? Yo voto, Lucianita. Pero luego de tu chamuyo. He dado hipnotizado. Pero luego de la introducción de tu chamuyo, ¿para quién es tu voto, hijito? ¿Qué? ¿Para quién es tu voto? Para Lucianita. ¡Para Lucianita! A uno. En breve, vamos a conocer a la tercera finalista que ha dicho, no, mamita. Este es el rostro más bello de la televisión. Está que quema, señores. Está que arde.